Querido sabrosito con todos ustedes, señores Brindando, goceando Estas ricas canciones Hermosas canciones Para todos ustedes, hoy día cantando Licencia Lí Con amor y cariño Y la alegría se va para ustedes, chicos Onde sean las mujeres, solteras arriba Chicas solteras arriba Chicas una bulla A seguir bailando Qué linda fue la bandera con la sienta Cuando yo sufría una decepción Pero mi vida ahora cambiando Porque tú me enseñaste lo que es amar Qué linda fue la bandera con la sienta Cuando yo sufría una decepción Pero mi vida ahora cambiando Porque tú me enseñaste lo que es amar Ahora no quiero que tú me dejes Mucho menos me llevas sin amor Fue tanto que cambió mi vida entera Por eso yo te amo de mi vida Ahora ya no quiero que tú me dejes Mucho menos me llevas sin tu amor Fue tanto que cambió mi vida entera Por eso yo te amo de mi vida Qué linda fue la bandera con la sienta Mi amor Chiquita mamita Chiquita mamita Chiquita mamita Ahora ya no quiero que tú me dejes Mucho menos me llevas sin tu amor Mucho menos me llevas sin tu amor Fue tanto que cambió mi vida entera Por eso yo te amo de mi vida entera Por eso yo te amo de corazón Así En esta vida ya mucho he llorado 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 Pero antes he llorado Y ya no quiero que tú me llevas sin tu amor Y ya no quiero que tú me llevas sin tu amor